Ustedes saben que, si bien el mundo se cae para... el mundo se cae, ¿no? Día tras día, como decía Charlie García, si el mundo se cae para... se cae, no, no, es que lo mejor no estará agarrado a nada. Pero no sólo que las cosas se van desmoronando, las morales se van desmoronando, todo se va desmoronando, sino que encima nos espían. Encima hay gente que te... que te están mirando, que te están anotando, que están... ya no tenés ni secretos ni nada. Y nos visita la gente de Anonymous. Obviamente son Anonymous. La gente de Anonymous, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, humanos. Bueno, hablan con... obvio que hablan con estos... ustedes hablan con estos pitch que ponen en la voz para que no los reconozcan, etc. Sí, no sé si fue uno de los primeros grupos... ¿Qué pitch? Ese que tenés en la voz. No es tu voz verdadera, me imagino. No, no, es mi voz. Es mi voz. Oli. Oli. Beris. ¿Estás ahí, Beris? Sí, pero me llama la atención que tenga esta voz. Yo pensé que... ¿Cómo es que...? Yo lo vi una vez en Susana Jiménez sentado en la sesión, creí que había muerto. El, el... Sí, te llora. Sí, señala. Qué mali que sos. Sí, señala, qué mali. Es una joda. Sí, usamos este pitch para no develar nuestras voces reales. Ah. Un poco porque, como nos espían los servicios de inteligencia, nos queremos ocultar. Y otro poco porque tenemos contrato en otra radio. Ah, arre. Arre. Arre, arre, man. Tiro, arre. Arre, ese me gusta. A mí me gusta. Ese me gusta. Bueno, escúcheme, ¿cuáles son...? ¿Qué cosas han descubierto ustedes que el, digamos, que todos nuestros superiores que nos conocemos ocultan? Nosotros develamos algunos secretos de Estado. Sí. Hoy se develó que el WhatsApp espía. Por ende, cada foto del pito que te sacás, el WhatsApp la tienen. Porque sabemos que todos, todos ustedes, se hacen cuatro o cinco fotos hasta que salga larga. Es muy común. Enfocan, enfocan, enfocan hasta que sale larga. Claro. Como las motiles se sacan de abajo para que no se... para quedar más altas. Claro, exactamente. Ah, de arriba para quedar más flacas. Ah, de arriba para quedar más flacas o de abajo para quedar más... Igual. Igual, igual. Pero vengo a develar otros secretos de Estado. Ay, no. Como por ejemplo... Los hijos de Canigia son espías rusos superinteligentes fingiendo ser ultraimbéciles. Eso sí que es difícil en el mundo. A ver... Y de hecho, el pájaro y Mariana Nanis son primos. Por eso... No. Los hijos son bastante imbéciles. Las nubes parecen... No quiero ni analizar lo que dijo. No, no, me mire eso así porque no quiero analizar. Las nubes parecen pomponcitos abrazables, pero cuando llegás allá arriba, no. Es tipo humo. Es nada que ver. Es que... Perdón, mi perdón. Es tipo humo, nada que ver. Es tipo humo, nada que ver. Me perdí al principio. Nico del Caño se lava los sobacos con limón. ¿Por? Porque es mugriento y hippie. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Del Caño? ¿Re? Espera que entra Guido acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo del Caño? ¿Cómo es lo del Caño? Se lava los sobacos con limón. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mugriento y hippie. Mugriento y hippie. Mugriento y hippie. Muy sorprendido, sí. Los teletubbies en realidad son cuatro capos narcos de Jalisco buscados por Interpol. No. Nadie jamás sospechó, pero adentro están los cuatro capos narcos. De hecho, si miran a Tinky Winky lo van a ver encierrado, duro y paranoico. Todo puede ser tan cierto. Eso es lo que... Pero hasta ahora todo lo que dijo, todo lo que dijo me lo creo. Todo lo que dijo me lo creo. Es que sí. Luciana Zanazar guarda comida en los pómulos como un pelícano para más tarde. Por eso a veces se la ve medio hinchada. Nico Estebanés es en realidad alto actor. Arre. ¡Esta no, esa no, esa no! ¡Nake ver! ¡Nake ver! Me encanta la respuesta, dice. ¡Nake ver! Naque, 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 o sea, tiene apóstrofe, naque ve. El culo de Flavio Mendoza es todo perfectito. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No, nada, eso era. Ah, bueno, listo. Tengo 42 años y vivo con mi vieja. Ahí tampoco hay secreto. Escucha, acá te caes de ojete. Si agarrás a Brian May y le pones Hawaiian Tropic y le cagás la niñez, tenés a la Mona Jiménez. ¡No! ¡Ay, me muero! Por favor, dígalo más lento, porque eso fue tremendo. No ves, por favor. Dígalo más lento. ¿Cómo es? ¿A Brian May de Queen? Agarrás a Brian May de Queen. Sí. Le pones Hawaiian Tropic. Lo das vuelta y vuelta en una asadera o abajo del sol. Y le cagás la niñez y tenés a la Mona Jiménez. ¡No! ¡Oh, cómo se ríe! ¡Cómo se ríe! ¡Ay, no! Hola. ¡Qué horror putoso de él! ¡Es como niñita! ¡Qué malo que es! El fútbol argentino es una verga. Ah, bueno, bueno. Por eso Bracamonte y el Tuitica Radio pudieron jugar. ¡No! 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 A piñón fijo... Piñón fijo... ¿Quién diría, no? Uno dice, qué buen tipo, piñón fijo. Sí, pero sí. Fue tipazo, piñón fijo, ¿o no? Sí, sí. ¡Ah! A piñón fijo le cabe decirle malas cosas a los niños cuando los abraza. Le dice, tus papás van a morir. No sos especial y nunca lo serás. ¡No! Michael Jackson a tu edad ya había hecho una fortuna. O sos adoptado. ¡No! Claro, cuando los abraza le dice eso al oído, piñón. ¡Hijo! ¡Arre! ¡No! ¡Lo dice recortado! ¡Súper cortado! ¡Arre! 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 si se pasan todos a telegram van a empezar a espiar telegram imbéciles es verdad el nombre Elsa es de señora que se sienta en la vereda si me quedé sin guión hace rato Fermín es nombre de puto lindo que no moviera ay no se puede por favor no se si me da miedo o me da risa es medio creepy ay Dios mio Oriana Junco Oriana Junco es en realidad Capitanich cuando mete jirapia cuando son muy parecidos es verdad ay por favor no puedo Barack Obama tiene pinta de pijón no andré dice toda la verdad de todo claro claro ma vale ma vale pero la lengua bueno FBI significa Félix Braulio Ignacio que son los tres fundadores me quedé sin guión hace rato me quedé sin guión hace rato me quedé sin guión hace rato diga una re por favor me quedo no 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 ¡Gracias!